Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal famosos. Recuerda dar clic en suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido del entretenimiento que traemos especialmente para ti. Chino Miranda asegura que su parálisis fue consecuencia de la COVID-19. De acuerdo con Agencia F, el cantante Jesús Chino Miranda informó que fue por culpa del coronavirus que sufrió una neuropatía periférica que le causó una parálisis y extremo dolor en su cuerpo. El venezolano y su esposa Natasha Araos contaron en una entrevista realizada por People en Español que el cantante se contagió del virus a principios de la pandemia en el mes de marzo. Además, mencionaron cómo se comportó el artista durante su contagio. Tuvo malestares superfuertes, le bajó mucho la oxigenación. Le dio duro, tenía muchos dolores en el cuerpo, quería estar acostado, indicó Araos. Incluso dijo que poco tiempo después de que se recuperó de los síntomas normales que se presentan por el coronavirus, Chino empezó a sufrir problemas en las extremidades. Sufrió una neuropatía muy avanzada que no le permitía caminar. Empecé a sentir molestias en los dedos de los pies, luego un hormigueo y después empecé a sentir entumecimiento y dolores fuertes en mis piernas, mencionó el cantante. Chino empezó a recordar los malos momentos que pasó especialmente en el mes de octubre. Imagínate, en una cama, sin caminar. Lo primero que pensé fue se me acabó mi carrera artística, dijo el cantante. Su esposa mencionó que después de ir con varios médicos, ninguno le proporcionó una cura, por lo que decidieron acudir con un neurólogo, y él fue quien les comentó que el artista tenía una neuropatía muy avanzada, que incluso le impidió poder caminar. Además de la parálisis, Chino sufría dolorosos calambres, que según su esposa se producían cada 15 minutos. Fue hospitalizado y sometido a rehabilitación física. Cuenta Chino que uno de sus peores momentos fue cuando se cayó de la cama y no se podía ni mover por culpa de los calambres que se le presentaban constantemente. Incluso el cantante venezolano fue hospitalizado y sometido a un intenso régimen de rehabilitación física. El diagnóstico del doctor fue que a raíz de la COVID-19 hubo un compromiso en el sistema nervioso que se convirtió en una neuropatía periférica. El doctor nos dijo que el virus comprometía diferentes situaciones. Nos dijeron que le puede pasar a cualquier persona. No es hereditario. La COVID-19 desencadenó en él ese compromiso del sistema nervioso, mencionó su esposa. El artista realiza ejercicios de coordinación y equilibrio. Hoy en día Jesús Chino Miranda realiza diariamente ejercicios de coordinación y equilibrio, ya que necesita estar en constante movimiento. Aseguran que los médicos le indicaron que se va a recuperar. Cuando ya se abran los escenarios y los ous, créanme que estaré ahí dando lo mejor de mí, dijo el artista. Chino Miranda es uno de los muchos artistas de la farándula latina que han revelado que se contagiaron de la enfermedad. La lista incluye a J Balvin, Karol J, Prince Royce, Pablo Alborán, Camila Sodi, Antonio Banderas, Yane y muchos más. Sin embargo, hasta ahora solo él y el actor mexicano Toño Mauri, quien fue sometido esta semana a un doble trasplante de pulmón, cinco meses tras ser diagnosticado con la COVID-19, han quedado con serias secuelas. Jesús Alberto Miranda Pérez, más conocido como Chino o Chino Miranda, es un cantante venezolano quien fue integrante del grupo musical Calle Ciega y del dúo Chino y Nacho. Hemos llegado al final, pero tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué opinas en la caja de comentarios y por último no olvides compartir con tus amigos y darle like. Hasta pronto. Chau.